La no renovación de 1.600 permisos de porteo de parte del gobierno sigue generando la molestia de los choferes del servicio especial estable de taxi, quienes bloquearon de manera parcial el paso sobre la carretera entera americana sur. La manifestación se une a las tantas que ya han realizado en este gremio en todo el país. Sí, el movimiento hoy es más que todo para que el gobierno recapacite y también a nosotros los están bajando, los oficiales de tránsito, las placas. Entonces, para que hagan una directriz, hasta que salga el contencioso administrativo, nos deje trabajar en paz, trabajar todos tranquilos hasta que se pronuncie el contencioso administrativo por medio del juzgado de tránsito. Incluso en los C-Taxi dicen que hay persecución en su contra de parte de las autoridades, tanto de tránsito como de fuerza pública. En todo el país tenemos, nosotros sentimos que nos están dando persecución. En el que ayer la municipalidad, que nunca la ha hecho en ocho años que yo tengo de estar aquí, andaba visitando todos los parqueos y nos cerró uno para ver en qué actividad estábamos. Y eso ya es persecución por todo lado. Los tránsitos, la municipalidad, Gerald, no los quiere dar una patente, que nosotros hemos presentado un montón de papeles, los pide un papel y otro papel y otro papel. Pero en las autoridades niegan que los hechos sean así. Por el contrario, expresan que únicamente hacen cumplir la ley de acuerdo a las resoluciones jurídicas de los tribunales. Bueno, el tema de C-Taxi es un tema básicamente del Ministerio de Transportes. En ese sentido tiene que ver con la serie de aspectos que la Dirección General de Tránsito quiera o no revisar con ellos. La fuerza pública simplemente ha estado en ocasiones brindando apoyo a una serie de dispositivos que son comunes. Bueno, a nivel nacional ustedes vieron que fue una situación que se presentó, no fue solo en Pérez de León. Entonces no tengo por qué referirme al asunto porque ustedes como bien se dieron cuenta fue a nivel nacional la problemática, no solo acá, fue un trabajo que se giró una instrucción en general para todos los, la policía de tránsito. Se trabajó de esa manera, cumpliendo con las órdenes dadas por los superiores. No fue solo en Pérez de León. El bloqueo de los choferes de ese taxi tardó cerca de tres horas y contó en todo momento con la presencia policial y de tránsito.